Seguramente, al oír hablar de la hernia, piensas en la región inguinal o en el ombligo. Sin embargo, los discos situados entre las vértebras de la columna también se pueden herniar. Yo soy el Dr. Jack y vamos a conocer a la hernia de disco intervertebral. Un disco herniado, también llamado rotura, hernia discal o hernia del núcleo pulposo, se produce cuando todo o parte del núcleo pulposo, es decir la porción central y gelatinosa y blanda de un disco intervertebral, sobresale a través del disco externo o anillo fibroso debilitado o roto. En esta imagen se puede apreciar la columna vertebral vista de frente y de lado. Como es evidente, la columna no es una línea recta, es decir, tiene varias curvaturas en sentido antero-posterior, por eso cuando se ve de lado quedan de manifiesto. Pero también hay otros datos interesantes. Está compuesta por huesos sólidos llamados vértebras. Para hacer movimientos es necesario que haya algún elemento que sea suficientemente fuerte para sostener el peso del cuerpo, pero a la vez con flexibilidad para los movimientos. Esos elementos son los discos intervertebrales. Aquí se pueden observar los anillos fibrosos llamados discos intervertebrales en detalle. Las hernias de disco se presentan generalmente en adultos, la mayoría hombres mayores de 45 años de edad. De estos, casi el 90% de los discos herniados son lumbares o lumbosacros y el resto serían cervicales y torácicos. Los pacientes con un conducto raquidio lumbar pequeño de nacimiento o con una formación de osteofito a lo largo de las vértebras pueden ser más susceptibles a la compresión de la raíz nerviosa y también, por supuesto, a presentar síntomas neurológicos. La hernia discal se presenta con mayor frecuencia en hombres de edad madura y en ancianos. ¿Qué los causa? Generalmente, traumatismo o distensión grave, degeneración de la articulación intervertebral. En pacientes mayores cuyos discos vertebrales también han comenzado a ser degenerados. Incluso un traumatismo menor puede causar una hernia. ¿Cómo ocurren los daños en un disco intervertebral? Bueno, consta de dos partes. Primero, un centro suave llamado núcleo pulposo y un aro resistente fibroso que está circundando, es decir, está en los alrededores, llamado anillo fibroso. El núcleo pulposo actúa como un amortiguador de impactos que dispersa la tensión mecánica aplicada a la columna vertebral. Cuando el cuerpo hace movimiento, incluso para sostener el peso del cuerpo, para tener una idea del papel de los discos intervertebrales, podemos ver esta simulación de cómo se comprimen y expanden dependiendo del movimiento realizado por la columna. En estas imágenes vamos a recrear los movimientos habituales del cuerpo humano. Con fines didácticos se ha expuesto la columna y se han dejado algunos elementos involucrados en los movimientos. Cada vez que hacemos movimientos de flexión, extensión, rotación o lateralidad, las vértebras se acomodan y los discos intervertebrales deben permitir ese movimiento. El estrés físico generalmente por un movimiento de giro puede desgarrar o romper el anillo fibroso, por lo que este núcleo pulposo se hernia hacia el conducto, es decir, a la parte donde está la médula espinal. Las vértebras se acercan entre sí y a su vez ejercen presión sobre las raíces nerviosas cuando éstas salen de entre las vértebras. La hernia se produce en tres pasos. Primero hay protrusión, un abombamiento del núcleo pulposo se proyecta contra el anillo fibroso. Segundo hay la extrusión, el núcleo pulposo sobresale de manera forzada del anillo fibroso con compresión de la raíz nerviosa. Y luego está el secuestro, el anillo cede conforme el núcleo del disco se rompe y comprime la raíz del nervio. ¿Cuáles serían las complicaciones? Deficiencias neurológicas por supuesto por afectar el nervio, pérdida de función intestinal y vesical. Los signos y los síntomas son principalmente dolor dorsal bajo intenso hacia las nalgas, piernas y pies. Puede ser de un lado o bilateral. El dolor es repentino después de un traumatismo. Generalmente remite a unos cuantos días, pero puede recurrir a intervalos más o menos cortos con una intensidad progresiva. En este dibujo se han señalado los elementos involucrados en el dolor que ocurre cuando la hernia al disco intervertebral está afectando al nervio raquidio. Dolor siático después de un traumatismo. Inicia en las nalgas. Es de tipo sordo, se intensifica al toser, al estornudar y flexionarse y se puede acompañar de espasmos musculares. Puede haber pérdida sensorial y motora en la zona que es inervada por la raíz nerviosa que está comprimida. Y en etapas posteriores, debilidad y atrofia de los músculos del miembro inferior. Los resultados de las pruebas diagnósticas incluyen la prueba de elevación recta del miembro inferior. Esta se considera positiva solo si el paciente presenta dolor en la parte posterior siática en el miembro inferior, no en la espalda. La prueba de levantamiento cruzado del miembro inferior estirado es positiva cuando la elevación de la extremidad no afectada causa dolor. Esta imagen corresponde a una fotografía de una resonancia magnética de la columna lumbosacra. Corresponde a un paciente con hernia discal. Se han señalado las partes que intervienen en el proceso patológico. El cuerpo vertebral, el disco intervertebral, la médula espinal y la hernia, es decir, la parte del disco que empuja a la médula. Otros estudios serían mielografía, tomografía computarizada y la resonancia magnética que van a mostrar compresión del conducto raquidio según lo demuestra el material del disco herniado. Esta imagen corresponde a una resonancia magnética de la columna a nivel lumbosacro. Es de un paciente con hernia discal a nivel de L5S1. Se observa con atención y se ha señalado con un punto rojo el disco intervertebral que es de color gris oscuro. Este se ve que está como empujando la parte blanca que corresponde a la médula espinal. Y el tratamiento sintomático para el dolor, fisioterapia, programas de ejercicios, antiinflamatorios no esteroideos, corticoesteroides, relajantes musculares. Incluso puede ser necesaria la intervención quirúrgica incluyendo la aminectomía para retirar el disco que está haciendo la protrusión. Luego habría que hacer fusión raquidia para superar la inestabilidad de ese segmento o ambas para darle estabilidad a la columna vertebral. Ahora ya sabes que es la hernia discal. Si te gusta no deje de suscribirte para saber cuando hay nuevos videos. Comparte el link en tus redes y dale me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!